Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, qué tal amigos Dementes Deportivas y antes de comenzar no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Qué escena más lamentable, hinchas del Niza saltan al campo para agredir a los jugadores del Barsella. Seguidores radicales del Niza saltaron al césped del Allianz Rivera para agredir a los jugadores del Niza por lo que el encuentro fue interrumpido a falta de un cuarto de hora para la final. Los aficionados en el minuto 74 invadieron el terreno de juego y se dirigieron hacia los jugadores visitantes. La situación provocó una trifulca generalizada y los futbolistas salieron del terreno de juego. La situación se generó cuando Dimitri Payet iba a lanzar un saque de esquina y devolvió una botella lanzada antes desde el fondo norte donde estaban situados los seguidores radicales del cuadro nicense. Numerosos aficionados de la zona rebasaron el control de seguridad e irrumpieron en el césped. El árbitro Bastién suspendió provisionalmente el partido que transcurría con ventaja en Niza un gol por cero.